Ya van tres veces que llamamos a Planificatel. La primera fue para saber cuál método anticonceptivo nos convenía más. ¿Y ahora qué quieres saber? Ah, pues quiero informarme sobre la vasectomía, como mi primo Agustín que ya anda en esa. Oye, ¿y tú qué estás esperando para llamar a Planificatel? También no. 01800 849 2313 Consejo Nacional de Población Consejo Nacional de Población